Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers Y ahora en esta ocasión les quiero presentar dos nuevas figuras que serán para dos líneas de juguetes de Transformers Por una parte para la línea Bossworthy Bumblebee está Hound y el otro para Studio Series en esta ocasión sería Hatechat de Dark of the Moon Y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes Bueno, acá podemos ver precisamente este es Hound para la gama Bossworthy Bumblebee Y bueno, para la gama Studio Series está este que es Hatechat de uno de los 3 de Transformers 3 o sea Dark of the Moon Y bueno, esa era la imagen que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao